¡Arriba Copiapó! ¡Arriba El Salvador! ¡Arriba Ciudad General! ¡Hey! 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 ¡Arriba Caldera! ¡Y arriba Chile! ¡Hey! ¡Arriba Cuarta Región! ¡Cutra! ¡Cutra Correa! ¡Alegría! Esta canción es para todas las chicas hermosas Para todas las chicas hermosas y hermosas De toda la tercera región De tu grupo que te quiere y te ama ¡Alegría! ¡Se llama! Estarás conmigo El horario sentirme bien Llenaré tu vida Llenarás mi vida también Dame tus caricias Que quiero sentirse otra vez Y serás muy rico Aunque estén mejor Tienes que vivir Vivir ¡Hey! ¿Cómo dices? Rosas en mi espina Te regalaré ¡Cantando, cantando! Rosas en mi espina Te regalaré Te regalaré ¡Y la familia! ¡Somos dos! ¡Somos dos! Nunca podrás separar Este amor ¡Somos dos! ¡Somos dos! ¡Somos dos! Rosas en mi espina Te regalaré Rosas en mi espina Rosas en mi espina Te regalaré Te regalaré Y la pana valtran Y la palma está arriba La palma se ría ¡Sенко! Salten 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 Griten 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Eh! ¡Cu 14353! ¡Uh! ¡Muevanse! Un 2 A ver al fondo las palmas se ría ¡Todo se ría! ¡Esto es! Estarás conmigo Y lograrás sentirme bien Llenaré tu vida Llenarás mi vida también Dame tus calles ya Que quiero sentir bien Y serás mi amigo Aunque sea un corte Y que en mi vida Rasa sin espina te regalaré Rasa sin espina te regalaré Te regalaré Y la forma de arriba Somos dos, nadie más Nunca podré separar Este amor que nació Hace un tiempo más Somos dos, nadie más Nunca podré separar Este amor que nació Así que no hay Rasa sin espina te regalaré Rasa sin espina te regalaré Te regalaré Te regalaré ¡Falma hacia arriba! ¡Falma hacia arriba! ¡Falma hacia arriba! ¡Hey! 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 ¡Arriba a todos los amigos de la Universidad de Chile! ¡Arriba a todos ellos! ¡Arriba a todos los amigos del Tolo Tolo! ¡Arriba a todos! ¡Arriba a todos los amigos del Ainek de Chile! ¡E Arriba a todos los amigos de Unión Punitaki! ¡Ya! ¡Ay tranquila ahí nomás! ¡Hay muchos guiadores! Y las palmas arriba, a ver las palmas arriba todos, de regional Atacama, regional Atacama, hey, unión del pedal, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Cobresal, palmas arriba Cobreloa, palmas arriba, arriba todos los chicos y arriba todas las chicas, este es el estilo de grupo alegría, de divunidad y de amor para ti, claro que si. Hey, sigue las grandes éxitos y como dice, hey, vamos, hey, hey, sufre, sufre, sufre grata, y grata mujer, y las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, hey, 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 saltando, 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 gritando, 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 gritando. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Me costaron que te casaste con un hombre que no quiere, me dejaste porque soy foda, porque no tengo dinero, me dejaste en un saludo, abandonado, me dejaste en un saludo, abandonado. Me dejaste en un saludo, abandonado, me dejaste en un saludo, abandonado. Y la palma se arriba, la palma se arriba, la palma se arriba, la palma se arriba, hey, hey, sufre, sufre grata, hey, 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 y la palma se arriba a todos, porque esto va. Y la palma se arriba, hey, 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 Ingrata mujer Lloras por mi amor Sufres por mi amor Por mi amor Ingrata mujer Y las patas arriba, patas arriba, patas arriba, 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 arriba ¡Supre grata! A ver todos arriba, con mi amor El grupo alegría los quiere mucho ¡Ey! ¡Arriba! ¡Arriba! Siempre tu corazón estaré contigo, amor Hola, Rodrigo Rojas, saludos Me gusta que te casas tan con un hombre que no quiere Me dejaste como que soy pobre, porque no tengo de ser Me dejaste mucho lujo, abandonado Me dejaste mucho lujo, abandonado Me gusta que te casas tan con un hombre que no quiere Me dejaste porque soy pobre, porque no tengo de ser Me dejaste mucho lujo, abandonado Me dejaste mucho lujo, abandonado A ver todos con las palmas arriba Vamos arriba a ver, vamos arriba a ver todos los machos Arriba las hembras, arriba las chicas lindas, amorosas de Copiapó Todos arriba, esto es el grupo de nida para toda la tercera región Vamos a bailar todos, saltando, 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 saltando Grito, 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 eso es, los de la uno gritaron, ya Arriba todos, suben, suben con la alegría Hey, ¿cómo es? Vamos Hey, 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 ay cariñito, baila bonito Hey, 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 ay cariñito, baila bonito Hey, 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 ven a bailar conmigo Morena Vamos arriba a ver todos con las manos arriba Hey, hey, hey Y, ¿cómo dice? Y arriba todos, cabrita, baila todos Saltando, 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 saltando Ahí, 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 rico Yo por quererte, por amarte, por desearte Yo, por quererte, por amarte, por besarte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca me abandones, cariño Nunca, pero nunca me abandones, cariño Las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba En el baño, en el baño las palmas arriba estén como estén Arriba todos Juntan con la venida, noventa y seis En el jardín, siempre en tu corazón Morena Y otra vez, para ti y para el corazón Y que suene, que suene, que suene, que suene Yo, por quererte, por amarte, por besarte Vamos Lloro por quererte, por amarte, por besarte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca me abandones, cariño Nunca, pero nunca me abandones, cariño Nunca, pero nunca me abandones, cariño No, nunca me abandones, cariño ¡Recuerden siempre que esto es alegría! ¡Hey! ¡Vamos arriba todos! ¡Cantando, cantando y arriba! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Rico pues! ¡Gracias!